Esto es Sin Retorno Radio, la política en zona sur, en clave periodística. De este nuevo congreso, que se reunió en torno al PJ, donde Fernando Gray mantuvo una postura, su postura, sostuvo su postura crítica para con el justicialismo. Estamos en comunicación telefónica con Ángel Camilleri, él es el titular del bloque de Unión por la Patria, ahí en Esteban Echeverría. ¿Qué tal Ángel? Buen día, Sebastián Farías te saluda de este lado, ¿cómo estás? Buen día, Sebastián, buen día de audiencia, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, todo bien, todo bien. Decía en un principio, la dura postura de Fernando Gray en torno al PJ. Yo estoy buscando acá unos audios por parte de Fernando Gray porque, yo digo, términos duros, sabemos que Fernando Gray los tiene y los sostiene, pero una cosa es decirlas y otra cosa es plantarse en la cara frente a los referentes del Partido Justicialista y decírselo al resto de los congresales también. Si me permitís Ángel, vamos a escuchar unos breves segundos, unos pasajes de las palabras de Fernando Gray. ¿Cómo no? No pongamos a todas las militancias en el mismo lugar. No. Vamos a decir las cosas como son en este Congreso. Acá hay militancia de corazón, de alma, de peronismo, que pone todo. Pero también lo voy a decir, me da vergüenza las militancias rentadas de mi partido. Me da mucha vergüenza porque eso es proactividad a la política y son las cosas que nosotros no tenemos que permitir como peronistas. Y sabemos que esto pasa cuando toman los grandes organismos del Estado con presupuestos milionarios, que ahí forman esa supuesta militancia. Esa no es la militancia que necesitamos en el peronismo. El peronismo tiene que recuperar las calles y las calles se recuperan con militancia, compañeros y compañeras. Pero no la militancia de Estado, la militancia de corazón, la que sale de la cara que nos enseñó Eva y Perón. Bueno, ahí Fernando Gray en un primer pasaje despotricando contra la militancia rentada, que según él está presente en el partido. Y volver a las calles, ¿no? Bueno, definitiva, apuntando a la necesidad de una renovación en el PJ. ¿Qué reflexión te merece esto, Fernando? Fernando, no, Ángel. Ángel, te dije Fernando. Sí, Ángel, no hay problema, no hay problema. Bueno, este, mirá, Fernando desde hace tiempo viene cuestionando estos temas. Sí, no, fue la reglamentación que tiene que ver con el respeto hacia los compañeros. Hola. Sí, te escuchamos, ahí te escuchamos. Ahí te recuperamos, sí. No, decía de que Fernando Gray desde hace tiempo viene discutiendo y haciéndole entender a los compañeros que tiene que haber un respeto, que tiene que haber una organicidad, que tiene que haber una estrategia, que tienen que ser orgánicos. Y lo hizo desde el momento en que sectores de la cámpora pretendieron y cooptaron a algunos dirigentes del peronismo para lograr que Máximo se haga presidente en forma irregular del partido en la provincia de Buenos Aires. Eso es tan así que ha presentado en la justicia y hoy está en la Corte Suprema la resolución de este tema. Él está en contra de esas cosas, no en contra de una persona en particular, pero sí en contra de estas situaciones. Porque no llevan a nada y además nos llevó en parte a la derrota electoral porque no hubo trabajo desde el peronismo como el peronismo sabe hacerlo. Para lo único que sirvió esa presidencia fue para tener la lapicera y poner gente de la cámpora dentro de las listas tanto nacionales como provinciales. Y eso le ha hecho mucho daño al peronismo. Y desde ahí es donde nuestro intendente y presidente de partido aquí en forma local está tratando de defender y hacerle ver a los compañeros que esa es una situación que perjudicó y que va a seguir perjudicando al peronismo si no se hacen los recambios que tiene que hacerse en tiempo y forma. Y tiempo y forma ya, no es entre un año. Por eso entiendo su malestar y por eso entiendo su... y comparto más que entender su estado de situación en cuanto a lo que ha dicho en esa asamblea. Claro, porque en los términos duros, no solamente con la actual dirigencia, y sabemos que sostiene sus opiniones tanto con Alberto Fernández pero más que nada con Máximo Kirchner. Pero también habló de la militancia, militancia rentada. Exacto, exacto. Se refería básicamente a aquellos cargos institucionales que han tenido algunos dirigentes que están dentro de esa nómina en el partido que la única militancia que tienen es haber tenido un cargo institucional y haber cobrado un dinero por su trabajo institucional. Él se refiere a la militancia de toda la vida. El peronista sabe que es militar, sabe cómo es estar al lado del vecino, conoce los problemas de su pueblo, conoce los problemas de cada uno de los que viven en su pueblo, y siempre tiene esa particularidad de tratar de ayudar y de acompañar a las personas que necesitan o tienen algún problema. La militancia a la que él se refiere es la otra, la que está detrás de un escritorio y que no conoce absolutamente nada de lo que sucede en la población. Esa militancia no sirve, esa militancia es la que hay que desterrar del peronismo de una vez por todas. Ángel, ¿cómo te va? Rubén Molina te saluda, ¿cómo andás? Hola Rubén, buen día, ¿cómo estás? Bien, y hoy en este contexto y con todos estos condimentos que estás contando y que vimos nosotros, ¿qué imaginás del... yo no sé si hablar del PJ o del peronismo que viene, no sé qué preferís hablar vos. Bueno, el peronismo es un sentimiento, es algo que uno lo lleva adentro y se identifica con aquel momento histórico donde empezaron a aparecer los derechos que los ciudadanos argentinos no tenían. Y el justicialismo es la herramienta política electoral, por lo cual una cosa lleva a la otra y no puede ser, no pueden estar separadas. El que está en el justicialismo es porque es peronista, si no, no tendría que estar en el justicialismo. Perdóname, pero te hice esa diferenciación si se quiere, porque sé que de algún lado hay muchos peronistas que hoy no están dentro del PJ, ¿no? Y que, bueno, en el caso, por ejemplo, agarro uno, ¿no? Guillermo Moreno está bregando por el desarrollo del movimiento nacional peronista en el cual confluyen electoralmente todos estos sectores afines o peronistas, ¿no? Electoralmente. Incluyendo a Grabois. Incluyendo a Grabois. Y otra cosa es el PJ, ¿no? Que es el partido político. Por eso decía... Claro, por supuesto. No, no, claro. El justicialismo es la herramienta política que el peronismo orgánicamente tiene. Después hay sectores que se digregan, son peronistas, pero se digregan, pero siguen siendo peronistas. Eso es una cosa. Mientras se respete la organicidad y el estatuto del justicialismo, en la parte electoral, digamos. Están los otros, los que no son peronistas y están dentro del justicialismo porque se han hecho alianzas, y que yo entre ellos la cámpora. Bueno, ahí es donde se ha producido el mayor de los problemas, ¿no? En aparecer gente de la cámpora que no es peronista y la gente confundir la cámpora con el peronismo. Y son dos cosas totalmente distintas. Perdón, ¿la cámpora no es peronismo entonces, Ángel, para vos? Yo entiendo que no. ¿Y qué serían los muchachos? Mirá, es una agrupación que se armó en un momento determinado por una situación política y se metieron dentro del peronismo, como lo ha hecho Máximo al tomar la presidencia del partido. No hubo una sola manifestación desde... ¿Cómo? No, no, no. No hubo una sola... Ah, no hubo una sola manifestación, tanto del presidente de justicialismo a nivel nacional como el provincial, referida a la situación que se está viviendo en el país con respecto a estas decisiones que está tomando el gobierno nacional. Hay muy poca gente, y te diría casi exclusivamente Grey, que se manifiesta en contra de las cosas que perjudican en forma directa a la gente, en aquellas cosas que perjudican al trabajador y sobre todo a los de... Por supuesto, él es intendente Esteban Echeverría, y Brega, para que la gente esté en Echeverría, puede estar mejor. Por eso se ha manifestado y ha hecho un amparo en el tema del transporte, por eso ha hecho un amparo con respecto a los despidos en Telam, por eso ha hecho otros amparos que tienen que ver con... ¡Ángel! Sacarle aquellos beneficios que tiene la población, y que continuar con eso perjudica fuertemente a la población, y en muchos casos hasta lo podría dejar sin trabajo, porque los costos hoy de transporte son tan elevados que hay gente que tal vez no le convenga viajar hasta su trabajo porque es muy alto el costo que tendrían que tener. Ángel, ¿vos crees que en sintonía con lo que está ocurriendo con Alberto Fernández, que está dando un paso al costado, también debería ser lo máximo Kirchner en provincia? Yo voy más allá, yo creo que tienen que renunciar, ambos dos. Lo lógico es que renuncien. Esto históricamente en el peronismo fue así, se pierde una elección, inmediatamente al día siguiente los presidentes a nivel de partido, a nivel nacional y provincial renuncian, y esta actitud yo no la he visto en ninguno de los dos. Uno está en España, haciendo no sé qué, pidiendo una licencia, y el otro está en la provincia de Buenos Aires prácticamente sin conducción, porque el peronismo, peronismo, el peronista, no lo toma como presidente, o sea, no lo considera y no lo toma como tal. Y a Fernando Greido, ¿cómo lo ves a futuro? Digo, formando parte, porque vos decís, con la cámpora nada que ver, pero yo la verdad que dificulto que la cámpora quede afuera de un armado del PJ. ¿Te animarías a verlo a Fernando fuera de ese armado PJ, si se quiere? Mirá, él es peronista, siempre ha estado en la lista del peronismo, aún a veces en disidencia con algunos dirigentes que componen la alianza, pero él nunca ha salido del peronismo. Entiendo que esa va a ser la línea que va a trabajar, siempre desde el peronismo. Ir a una interna tal vez, qué sé yo, pero siempre dentro del peronismo. Y una de las cosas que se queja Fernando Greido es que se dialoga, se habla, pero al momento de conformar las listas, todo bien, todo muy lindo, pero cuando viene la lapicera, viene la lapicera. Una de las cosas por las cuales también se estaba quejando era sobre dónde estaban, se preguntaban, los cinco senadores que responden a la cámpora, que no estuvieron quejándose en ninguno de estos aspectos que vos decías, ¿no? El tema de las tarifas, el tema de Estela, por ejemplo. Sí, no hay voces, no hay voces en defensa de los derechos de los ciudadanos, no hay voces dentro del peronismo, excepto estas que te comento, Fernando. Y la verdad es que cada exposición y cada manifestación que hace este tipo, que lo hace convencido de que debe hacerlo porque lo siente y porque es lo que el peronismo siempre ha hecho. Proteger los derechos de los ciudadanos, él lo está haciendo, pero casi en forma solitaria. Y eso es lo que hay que cambiar. El peronismo tiene que ponerse los pantalones largos, cuando digo peronismo hablo de peronistas, no los que están en la alianza o en la unidad, hablo del peronismo. Tienen que ponerse los pantalones largos, los intendentes que se dicen ser peronistas y que lo son, muchos de ellos, que salgan a la calle y que digan lo que sienten y lo que tienen que defender para que la población esté un poco mejor. Cuando se le pregunta al intendente sobre sus planes en base a una carrera electoral de cara al futuro, él descarta cualquier tipo de ambición. Pero más allá de eso hay que ver la realidad, cómo se va acomodando y que finalmente podría llegar a desembocar en una posible candidatura de Fernando Gray para, es decir, más allá del territorio de Esteban Echeverría. Está bien, no solo es tiempo, ¿no? Porque yo me imagino que tu respuesta va a ir por ahí. Pero te pregunto desde lo personal, ¿vos lo verías a Fernando trascendiendo a Esteban Echeverría? Yo lo veo a Fernando como un visionario, como un tipo que proyecta, que planifica todo el tiempo. Es un excelente planificador y siempre está más allá de lo que la gente a media, digamos, ve o siente. Siempre está un pasito más arriba. Lo veo para cualquier cosa, la verdad que lo veo para cualquier cosa. Por supuesto no es el momento, él está trabajando convencido de lo que está haciendo, pero está para lo que se te ocurra. Es un tipo muy capaz. Pero ¿con tonada más bonaerense o con tonada cordobesa? Porque hay gente que últimamente lo viene escuchando con tonada cordobesa. Esteban Echeverría. Muchos fernés, entras ahí a la MUNI y te ofrecen fernés con cola. No, él está tratando de juntar al peronismo y bueno, es un trabajo muy arduo por lo que eso significa. Además de tener que administrar la comuna, ¿no? Entonces, pero seguramente va a tener tonada cordobesa, tucumana, santa cruceña, mendocina. Falta que diga Tajaí, ¿no? Tajaí, ¿cómo decía Massa? ¿Cómo? Falta que dijera que diga Tajaí, ¿no? Como decía Massa, ¿te acordás? Que aparecía con el tinto hasta nada diciendo Tajaí. No, me refiero a que hoy el compromiso de él es tratar de que el peronismo se una y cambiar la situación que se está viviendo, ¿no? Ángel, bueno, ya para finalizar me gustaría que me comete cómo está Esteban Echeverría. Desde el plano legislativo, ¿no? ¿Se vienen sesiones ahora, esta semana o la próxima semana? Mañana es la ordinaria. Tuvimos una sesión el día viernes. O sea, extraordinaria hemos tenido en estos tres meses de este año, es la cuarta, quinta extraordinaria. Y bueno, hoy es la primera ordinaria. Ajá, ¿qué temáticas? Mañana. Sí, mañana. ¿Qué temáticas se tocarían? Mira, en líneas generales hay convenios con desarrollo social de la provincia, con el tema de la infancia, que es el mantenimiento y sostenimiento de los SIC, los CAI, donde albergan chicos vulnerables y bueno, que hay que cuidar de ellos. Hay una adenda de un convenio de infraestructura sobre pavimentos. Después hay condonaciones, escrituraciones y bueno, y algunas minutas de los distintos bloques. Perfecto, perfecto. Ahora sí, para finalizar, Fernando Gray, a partir de ahora, más allá de sus siguientes pasos políticos, si hablamos del peronismo en el tema de Echeverría, hay que ir a empezar a forjar a la descendencia, ¿no? ¿Quiénes podrían llegar a tomar la aposta, en el caso de que Fernando Gray pegue el salto? Además, tengo entendido que ya se le corta, ¿no? No puede ser reelecto. De acuerdo a la ley actual, no podría ser reelecto, como intendente, por supuesto, ¿no? Y la descendencia es temprano, qué sé yo, hay varios nombres que pueden ser, todos peronistas, así que dejémoslo más para adelante y ver cómo se desarrolla la cuestión. ¿Qué pasa si se cambia la ley, por ejemplo? O sea, hay que ver todas esas cosas. Y podría, cosa que podría pasar. Pero vos siempre en materia legislativa, ¿no? Ejecutivo, de nuevo, vos. Yo termino el mandato dentro de cuatro años. Asumí nuevamente ahora en el 2023. Vos fuiste funcionario de obra pública, en otra época, en otros mandatos. ¿Te gustaría volver al ejecutivo? Mirá, fui secretario de obras públicas en los 90, fui secretario de obras públicas en el 2007, cuando asume Fernando. Hasta el 2012. Y después, bueno, hice trabajos institucionales en Nación, y volví después, hice un trabajo en Catastro. Cuando volví, se digitalizó todo el sistema Catastral, y después, bueno, Fernando me solicitó si podía acompañarlo en el consejo, y bueno, ahí estoy. El ejecutivo es muy dinámico, lo conozco, así que... Pero es una decisión... Pero te ponemos en la carrera por la sucesión, ¿a vos o no? ¿Cómo? ¿Te podemos poner a vos en la carrera por la sucesión o no? No, 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 no estoy trabajando para eso, yo voy a hacer un trabajo muy fuerte para lograr que Esteban Echeverría tenga el mejor candidato. Definitivamente vos no, entonces. Te pongo en rojo, entonces, en el librito. No lo tengo pensado. Bueno, ah, bueno, pero, ¿podrías en algún momento? Ah, mira, a raíz de esta pregunta, capaz que una de esas te pica el bichito. Sí, sí, sí. No, Ángel Camilini... Hay gente joven y más joven que tiene más ímpetu, más fuerza, y tal vez es el camino que hay que seguir. Hay gente joven... Pero bueno, no depende de mí. No, está bien, está bien. Hay gente joven va por ahí, bueno, voy a pensar, a ver, voy a mirar un poquito por dónde podría ir la cosa. Ángel Camilini, titular de bloque de Unión por la parte de ahí en Esteban Echeverría. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Buenos días. Bueno, ahí lo teníamos, ¿eh? ¿Quién dice a partir de ahora? Y capaz que le pegó. No lo tiene pensado, dijo, por ahora. Yo estaba pensando que hizo trabajos, Ángel Camilini, digamos,